Sí, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión 2 de este panel de análisis y procedimiento espacial. Tengo el gusto de presentarles a los ponentes. Me voy a permitir una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Primeramente es el arquitecto Luis Arijón Álvarez, que nos presentará una ponencia denominada Zonificación del Territorio, Mapas de Zonas de Valor, dándonos primeramente una introducción al Catastro de España. Tiene el título profesional de arquitecto de hacienda, nació en Ferrol, La Coruña. Tiene estudios profesionales en la Universidad de Santiago de Compostela, máster en dirección pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial. Carlos Ocupados en los últimos años es gerente territorial de Catastro en Ávila, Subdirector General del Junto de Valoración e Inspección, Subdirección General de Valoración e Inspección de la Dirección General de Catastro. Tiene publicaciones en los últimos años. Es el artículo en la revista conmemorativa del Centenario del Cuerpo de Arquitectura de Hacienda, denominada el arquitecto de Hacienda en el Catastro, la valoración a efectos fiscales. Tiene artículos en la revista de Catastro, monografía, reforma, modelo de valoración, la zonificación en el modelo de valoración. Y también me permito presentarles al ingeniero Antonio Carlos Salmán González, quien nos presentará una ponencia denominada Sistema de Información Geográfica para la Gobernabilidad de los Procesos del Gobierno. El ingeniero Salmán es el director de SIGSA, yo creo que es una empresa bastante reconocida. Me pide que no seamos tan amplios. Muy amable. Bueno, pues ya. Excelente. Entonces, para que tengan más tiempo. Entonces, me permito ceder la palabra aquí al arquitecto. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, es un placer y un honor estar aquí en este auditorio, que no pensé que iba a haber tanta gente, la verdad. No sabía que iba a atraer a tanta gente. Y, bueno, como ha dicho el moderador, pues la idea un poco de mi ponencia es hablar un poco de lo que es el catástrofe en España, perdón, hablar de lo que es un poco el catástrofe en España y luego ya más específicamente lo que es el tema en sí. Por favor. Si me ponen la presentación. Bueno, eso que estamos viendo es España. Digamos que el catástrofe de España es un registro que depende del Ministerio de Economía, de Hacienda y Administraciones Públicas. Es una entidad que llevamos ya, yo en concreto llevo más de 20 años trabajando en ella, pero que históricamente, pues prácticamente arrancamos desde la época de Carlos III. Aunque, si volvemos a día de hoy, la normativa actual es del año 2004. En cuanto a los bienes que consta dicho catástrofe, se puede decir que hay tres tipos de bienes inmuebles. Los bienes urbanos, por supuesto, todos conocidos. Los bienes rústicos, como decimos en España, o rurales, como decís en este lado, y lo que denominamos bienes inmuebles de categorías especiales. Estos bienes inmuebles son unos bienes inmuebles en concreto que también catastramos y hacemos su avalúo. Y en concreto son aeropuertos, centrales nucleares, presas, refinerías, plantas térmicas, plantas eólicas, etcétera. España, este es el territorio de España. Nosotros tenemos competencia en toda España, es decir, el catástrofe pertenece al Gobierno de la Nación, salvo en dos territorios, en el País Vasco y en Navarra, están ubicados en la parte de aquí arriba, esta zona de aquí, en las cuales tiene su propio catástrofe. Y gestionamos, a nivel de catastro, 7.594 municipios. Eso, dentro de lo que es el catastro, implica lo siguiente. En el ámbito urbano, estamos hablando de 13,5 millones de parcelas urbanas, de predios urbanos, 32 millones de edificios, con 36,7 bienes y millones de bienes inmuebles. Es decir, un territorio aproximadamente de un millón de hectáreas. Y en el ámbito rural, pues estamos hablando de 40 millones de parcelas rurales, con 50,5 millones de subparcelas, para un total de 42 millones de bienes inmuebles y un territorio de 46 millones de hectáreas. Entonces, digamos, serían un poco los datos gordos, los datos grandes de lo que es el catastro de España. Vamos a ver un poquito cuál es la finalidad, qué es lo que lleva dentro. Dentro de lo que hay dentro, la gente, hemos dicho que hay bienes urbanos, bienes rústicos, pero tienen que estar descritos de alguna manera. Con lo cual, la descripción catastral va a incluir todo esto. Es decir, sus características físicas, las económicas y las jurídicas. Físicas, por supuesto, pues hablamos de localización, importante. Tenemos que saber dónde están ubicadas en el territorio. Por eso lo he puesto un poco en mayúsculas que se sepa que necesitamos esa localización. No solo a efectos de ubicarlas en una cartografía, sino también a efectos de hacer el avalúo de lo que hablemos posteriormente. La referencia catastral, es decir, el código identificador a nivel de la cartografía de todos los bienes inmuebles del territorio. Es la manera de saber dónde están. Y, además, esto es un código que se utiliza para todo tipo de transacciones comerciales e incluso hasta los recibos de la luz o del agua que se va a incluir para saber dónde están y nosotros, o en cualquier administración tributaria, sepa dónde están. La superficie, importante. Hay que saber cuánto mide, qué superficie tiene, qué ámbito tiene. El uso y destino. También es importante a efectos de avalúos. Es decir, yo en la cartografía no lo voy a ver, pero tendré vinculada mis datos alfanuméricos y sabré qué información tengo detrás. En el ámbito rural también es importante la clase de cultivo y el aprovechamiento. Tenemos definidos todos los cultivos de España. Podemos saber cuáles son, qué categoría tienen y, lógicamente, esto hay que tener en cuenta que puede haber nuevos cultivos y lo vamos a mejorar. Importante también la calidad de las construcciones, si es bueno, si es regular, si es malo, qué antigüedad tiene, qué estado de conservación. Toda esa información es importante dentro de un catastro. La representación gráfica, si hemos hablado de localización, es necesaria su representación. Hay que ubicarla en un sitio y saber dónde estamos, tanto para mí, como gestor de lo que es el catastro, como para cualquiera de un partido que el contribuyente o persona física sepa dónde está. Y, por último, lo que llamamos nosotros datos protegidos, es decir, el valor catastral y el titular catastral. Yo puedo saber mi información, pero nadie puede saber la mía. Cada uno sabría la suya. Es un dato que la ley dice que está protegida. Vamos a ver un poquito más y ya bajar un poco a nivel de representación gráfica. Esto sería una imagen del término municipal de Madrid, su ortofotografía. Tenemos que decir que contamos con ortofotos de todo el territorio, es decir, que con la ayuda del Instituto Geográfico Nacional, las comunidades autónomas, se ha hecho un vuelo ortofotogramético de todo el territorio. En cuanto a las calidades de la imagen, estamos hablando de resoluciones. Ya no hablamos de escalas. Yo creo que ahora esta tecnología ha mejorado y hablamos de pixel, de resolución de pixel. En el ámbito urbano, sobre todo en ciudades importantes, estamos trabajando con una resolución de pixel de 10 centímetros, que tiene una precisión bastante importante. Esa resolución implica que entre imagen e imagen hay un recubrimiento de un 90% en horizontal y un 60% en transversal. Eso implica mucha información. En el ámbito urbano también, y ya no tan importante como puede ser una ciudad como Madrid o Barcelona, bajamos a una resolución de 25 centímetros de pixel. Es suficiente porque permite visualizar el territorio. Y tanto estos 25 centímetros como incluso los 50 centímetros de pixel es la información que utilizamos para el ámbito rural. En determinadas zonas del territorio, por supuesto, no somos tan montañosos como algunas de las zonas, aunque a nivel Europa sí lo somos, no tenemos unas alturas como podéis tener aquí en México, si es cierto que la burografía del terreno obliga a hacer una resolución mayor. Por eso utilizar en el ámbito rural los 25 centímetros de pixel. Si yo ahora amplío esta información, vamos a ampliar a una zona de Madrid, esto sería la cartografía catastral de Madrid, por supuesto eliminada información para poder visualizarla y solo sería el ámbito urbano. Si amplío aún más, voy a coger un distrito, en concreto un distrito central, denominado distrito de Salamanca, y esta sería la imagen con su delimitación de lo que es el distrito de Salamanca con una ortofoto de 10 centímetros de pixel. Como veis, por supuesto no está ampliada y a lo mejor no podemos ver, pero vamos a bajar un poquito más a tierra. Es decir, si estábamos arriba en el cielo, estamos cada vez bajando más de escala. Esta resolución de 10 centímetros podría equivaler a una cartografía, para que hagáis una idea, de 1.000 aproximadamente. Es decir, tenemos los 7.594 municipios de España representados a una escala de 1.000 y algunas zonas incluso, como puede ser Toledo, algunas ciudades, por la complejidad de las vialidades y demás, a 1.500. Si yo ahora amplío, bueno, primero voy a pasar, como veis, aquí he hecho un paso de lo que es la imagen a lo que es la imagen, entre una cosa y la otra. Pero voy a ampliar y me voy a ir a una zona en concreto. Aquí está solapado cartografía y ortofoto. Como veis, no hay diferencia, se ve que coinciden las manzanas. Estoy jugando a lo mejor con un poco de trampa y de ventaja, porque es el centro de Madrid y las manzanas, las cuadras, son muy cuadriculares y es muy sencillo ubicarla, pero el resto también ocurre. Si ahora incluso amplío más información, llego hasta este nivel y aquí ya estoy trabajando en escalas 1.000. Como veis, la resolución de la imagen, junto con la cartografía, es muy buena. O sea, puedo hasta medir directamente sobre la imagen. Podría medir. Pero voy a ponerle el parcelario catastral a ver qué tengo. Pues mira, se solapa. Parece que coincide, que hay diferencias. Y este cartografío que tenemos, ahí como podéis ver, está representado desde el código de referencia catastral que identifica cada uno de los predios de las fincas, así como una diferente volumetría. Es decir, yo tengo esa información, con lo cual yo podría llegar a tener, y de hecho lo tengo, un catastro en 3D. Por supuesto no lo sacamos a nivel de calle, porque a lo mejor no es una información excesivamente útil para estudios y valdría, para determinadas informaciones valdría e internamente, pues a lo mejor nos permite, puesto que al tener los usos podemos delimitar por alturas como quedaría. ¿Y qué ocurre dentro de cada uno de los predios? Pues puedo bajar más todavía a una escala y puedo delimitar las propiedades. Si veis en este caso, pues ahí aparece que hay un banco, que hay una farmacia, que hay una vivienda. Es decir, yo tengo toda la información. De momento estamos trabajando con la información gráfica. No he sacado un alfanumérico. Ahora veremos si esto luego, por supuesto, se coincide. Y esta sería la planta tipo de cada una de las viviendas. Vivienda izquierda, con todos sus datos. Estamos hablando superficie construida. Por supuesto, he eliminado los tabiques interiores. Eso no me interesa, porque yo con esta información es como haré los avalúos. Es decir, yo tengo vinculado en la base alfanumérico la localización, referencia, cartografía, superficie, tengo el área gráfica, uso por la base alfanumérico, calidad constructiva e antigüedad. Y aún así, también digo, como la calidad tengo que verla de alguna manera, pues voy a tener las fotos digitales de todos los predios de España. Por supuesto, no las tenemos todas en formato digital, las estamos empezando a tener, pero sí es cierto que las tenemos en papel, históricamente. Vamos a decir que desde los años 70 se ha ido fotografiando toda España. Claro, me podéis decir, bueno, pero ya está el Street View. ¿Por qué no esto? Es que el Street View no se actualiza. Yo sí lo actualizo. Yo actualizo diariamente esta información. Por eso necesito que esta fotografía sea la última. Y de aquí yo puedo extraer lo que yo denmino un croquis catastral. Es decir, cualquiera podía obtener esta información para sí, en la cual se va a describir su inmueble con su superficie y, por supuesto, su localización, referencia catastral, la calle, la vía y la fotografía por si fuera necesario. Bueno. ¿Y qué pasa en rústica? Podéis decir, ya hemos hablado de urbana, parece que está muy desarrollado, tiene mucha información. Bueno, pues históricamente se puede decir que en España el catastro empezó antes en la parte rural que en la parte urbana. De hecho, antiguamente se llamaba el impuesto, el impuesto predial se llamaba la contribución rural, rústica y pecuaria. Es decir, antes que la contribución urbana existía la rústica. De hecho, estos son ejemplos de cartografías rurales pues aproximadamente de 1900, 1910. En la época, en el catastro incluso estaba dentro de lo que era el Instituto Geográfico y Catastral hasta que se desvinculó. Entonces, diferentes ejemplos de lo que se ha ido haciendo. En los años 50 se utilizó hasta lo que se llamó, en España se denomina el vuelo americano, promovido por supuesto por los Estados Unidos, que nos regaló, se regaló esa información y se pudo pues más o menos utilizar la información. Y así se ha ido evolucionando hasta llegar también a tener una cartografía rural con una precisión ya de 1,5 mil y a unas zonas de 1,2 mil y 500. ¿Cuál es la principal finalidad del catastro? Hemos visto esto muy bonito. Es por supuesto valorar. Yo tengo toda esta información, pero quiero tener un valor. Un valor que me represente y que me ayude tanto a gestionar lo que es el catastro en sí como lo que es a nivel de los municipios, de las municipalidades, su impuesto perdial. Y de ahí la importancia de localizar, de identificarla, de ubicarla y por supuesto obtener un inventario de todos los bienes inmuebles con la definición de ese valor que yo voy a estimar y voy a decidir como organismo catastral. Es decir, yo estoy pasando de un mundo real en el cual visualizo imágenes, cualquier imagen, la que exista. Yo no voy a utilizar todo lo que haya, por eso puedo acceder a ella. Y voy a pasar a una información gráfica y a una información alfanumérica que me va a permitir procesar todo y poder obtener al final un valor que es lo que yo como último resultado y quizás como finalidad pretendo obtener. Por eso voy a ir a ver ahora qué es esto de la zonificación, por qué quiero una zonificación, qué pretendo obtener, qué necesidades hay, qué es un mapa de valores. Bueno, pues en primer lugar, históricamente siempre el catastro ha ido valorando. Vamos valorando por varios conceptos, vía tramo, ahora veremos algunos ejemplos. Pero desde el año 2005 decidimos que hay que cambiar el sistema. Incluso ahora mismo estamos cambiando. Entonces definimos este concepto denominado zona de valor. Es decir, ámbito de un territorio en el cual yo defino un valor de suelo en función de su uso. Sea uso vivienda, sea uso comercial, sea el uso que cualquier uso. Yo pueda definir todo ese mapa para toda España dentro de una jerarquía de valores. Es decir, yo defino para todo el territorio español 60 jerarquías de valores. Esta jerarquía de valores la actualizo todos los años, por estudios de mercado, por supuesto. Esta sería la última, correspondiente al año 2013. Y este mapa que voy a hacer, ¿por qué? Bueno, primero porque es eficiencia, es eficacia, necesito ser eficaz y eficiente para obtener tanto un catastro como un tributo, un impuesto. Por eso, por un lado, yo hago un análisis del territorio, desde un análisis económico, inmobiliario, hago mis estudios de mercado, toda la información de transacciones, toda la información de oferta y toda la información de transacciones hipotecarias llega al catastro a través de lo que hemos denominado el Observatorio Catastral de Mercado Inmobiliario y ahí procesamos toda la información. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos coordinación. Es decir, coordinamos todos los valores del territorio. No es lo mismo, aparentemente, valor no vale lo mismo. Madrid, Barcelona, Sevilla, el norte, el sur. Hay que ver si esa coordinación funciona. Y para ello utilizo, además, una normativa catastral. La actual, la vigente, es la ley del año 2004 con su normativa técnica de valoración del año 93. Pero eso no quiere decir que no tuviéramos. La primera ley de catastro es del año 1900. Hemos tenido diferentes regulaciones y normativas, pero esta es la que es actual. Habrá que modificarla. Probablemente. ¿Por qué? Porque las cosas cambian y mejoran. Y, sobre todo, porque yo voy a definir una estructura de valores del territorio. Quiero ver qué vale el territorio. Con el fin, al final, de obtener un mapa continuo de valores de suelo, tanto del ámbito urbano como del ámbito rural. No hay que olvidarse que también está, como decimos, el campo también existe. Y, al final, obtener lo que hemos denominado no un valor catastral, sino un valor de referencia. Sería un valor fiscal que puede representar lo que es el mercado, lo que vale el valor comercial que definís aquí. Para ver, esto sería la historia. Y esto es Madrid, un plano del año 1966. Ya se hacían zonas. Esto sería lo que es la coordinación. Ahí voy clasificando todo el territorio, todos los siete mil municipios dentro de su dinámica inmobiliaria. Lo más oscuro y fuerte que sería Madrid. Es el más alto de valor y, lo más clarito, lógicamente, prácticamente no hay ni valor. ¿El procedimiento qué hago? Pues, primero, ¿cómo hago esas zonas dentro del municipio? Cojo mi ortofoto. Cojo, por ejemplo, análisis de las vías de comunicación, las más importantes, centros comerciales. Hago mapas temáticos en función de la antigüedad de las construcciones, en función de la tipología edificatoria. E, incluso, si tenía valores anteriores, los analizo y veo qué pasa. Y voy definiendo zonas del territorio en función de los usos. A estas zonas, que he hecho un poco en función de la cartografía, le voy a añadir algo importante, que son todos los valores de transacción. Todos esos puntitos que veis en la cartografía son todas las transacciones de España del año 2007 al año 2012 para el uso de vivienda, un total de un millón setecientos mil. Estamos en crisis en España y esto ha bajado. Pero, como veis, que tenía ese código de referencia catastral, por eso me permite representarla gráficamente en mi cartografía. He hecho eso, pues esto es lo que estaba. Esto es un ejemplo de un municipio. ¿Cómo estaba antes de valorarlo por las zonas? Por día, tramo, es decir, cada calle tenía su trámite con su valor. ¿Y cómo quedó hecho una vez que se zonificó? Como veis, la diferencia es muy grande. Los valores son mucho menos. Hemos reducido trabajo. La ventaja de tener, además, un sistema de información geográfica ha ayudado. Y esto es lo que se está haciendo en toda España. Madrid, Barcelona, La Coruña, Valencia, Málaga, etcétera. Vamos a ver un poquito, muy brevemente, por ejemplo, el caso de Madrid. El último reavaludo es del año 2012. Aquí ya se utilizaron estas técnicas, por supuesto, técnicas estadísticas de análisis, etcétera. Y se llegó a hacer, primero, un mapa territorial de toda la provincia de Madrid y un mapa zonal. Para que veáis la ponencia de valores, los valores, el informe de valores de Madrid, el del año 87, no, perdón, 2001, eran como cuatro o cinco tomos, una cosa así. Actualmente es una hoja. Solo los 43 valores definidos por zonas para todo Madrid. Es decir, con esa información he reducido trabajo y, sobre todo, he facilitado la tarea de todos los técnicos. Y esto mismo lo hemos hecho a nivel de cada uno de los distritos de Madrid. Distrito Centro, Distrito Retiro, Salamanca… Se ha ido analizando toda la información. Al ser el municipio más grande, el estudio ha sido muy completo. Y si lo ha hecho en Madrid, pues, ¿por qué no hacerlo también en Barcelona? ¿Por qué no hacerlo también en La Coruña? Como hemos dicho, esta es una ampliación. Cada uno de esos colorines con esa letra es cada uno de los recintos con esa jerarquía nacional que hemos definido, que define nosotros desde Catastro, desde el Gobierno. Y, como he visto que funcionaba, os voy a enseñar, espero que funcione, cómo es… Vaya, aquí no se ve bien. Porque, claro, me podéis decir, bueno, ¿y esto yo cómo lo veo? Bueno, pues, en primer lugar, yo esto lo puedo ver directamente en Internet. Es fácil acceder a ello. Esta sería la página web de Catastro. Es libre, cualquiera puede acceder a ella. Y aquí cualquiera puede consultar todos los productos, las gerencias catastrales, los servicios catastrales prestados, etc. Pero también puedo analizar y puedo acceder, y cualquiera podía ahora mismo, si quisiera, subirse aquí al estrado. En tiempo real puedo consultar una vivienda o un predio rural en tiempo real. No sé si alguien está interesado en ver alguna cosa en concreto, pero si alguien que me lo diga, que yo lo busco y lo puedo consultar incluso, sus datos físicos no protegidos. Bueno, parece que no hay nadie. Bueno, pues, entonces, voy a hacerlo yo. Voy a acceder a modo, por supuesto, cualquier titular podría ver sus datos protegidos. Y por ser, no sé si cómodo o vago, voy a acceder a lo que llamaríamos el cuartel general de Catastro, la sede general que está en Madrid. Aquí coloco, no está preparado, ¿eh? Pues, acaso, a lo que lo pensáis, voy a acceder a Madrid, municipio, Madrid, igual. Puedo acceder por referencia cadastral o la calle. Voy a poner aquí Castellana, que es donde está ubicado. Tengo un buscador de calles. El número, que es este, 272. Y ahora mismo estoy accediendo en tiempo real a la cartografía de Catastro. Esta sería la cartografía. Este es nuestro edificio donde trabajamos tanto la directora general, que está aquí, como yo. Es decir, aquí tengo toda la información. ¿Y aquí qué le puedo acceder, poner debajo? Bueno, pues, quiero ver las ortos. Bueno, pues, tengo un servidor de ortos. No es nuestro, pertenece al Instituto Geográfico Nacional, pero nos permite colocar la ortofotografía y ver lo que hay. Y, además, digo, bueno, pues, ¿y cuánto vale aquí esto? Porque hay mucho rollo, pero yo quiero saber los valores. Bueno, pues, vamos a poner también los valores y voy a poner los valores de todo Madrid. Esperemos que funcione. Sí que funciona. Entonces, aquí tendría, vamos a ampliarlo un poco más para que se vea. Este sería el mapa de valores del municipio de Madrid. Pero, claro, yo estaba ahí en mi oficina y voy a ver, un momento, qué datos tengo yo en mi oficina. Quiero ver qué superficie tengo. Bueno, pues, voy a acceder a ella. Claro, lógicamente, yo no soy el propietario de ella, no puedo ver mi valor, pero sí puedo ver sus datos. Este sería su referencia catastral. Voy a ubicar sus datos físicos. Bueno, pues, aquí tengo descrito la localización, es un bien urbano, superficie construida de solar. Y esto es todo el uso, los distintos usos por cada una de las plantas. En un edificio que tiene 12 plantas y aquí tenemos todas las diferentes usos y superficies. Esto permitiría a cualquiera ver o trabajarlo. La ventaja que tiene esta sede electrónica, y que la hemos puesto en marcha desde hace un año, es que yo puedo descargar como usuario libre toda la cartografía de España, libre, desde hace un año, gratuito. Eso no quiere decir que no pudiéramos descargarlo hace tiempo. La descargábamos, pero era de pago. Ahora es gratis y cualquiera. Y, de hecho, en un año se han hecho 460.000 descargas. Eso ha implicado un ahorro de unos 35 millones de euros o 70 millones de euros aproximadamente a las empresas. Para uso comercial, mientras digan la fuente, yo puedo hacerlo. De hecho, ya se ha desarrollado hasta una aplicación para móvil. Bueno, no sigo más con el ámbito rural, pero más o menos sería similar. Y solo por rematar, este sería mi sistema de información geográfica catastral. Y ya que esta mañana Vanessa Lórez habló de que tenía ubicada en Londres la Embajada de México, yo voy a ubicar en Madrid la Embajada de México. ¿Por qué no? Yo voy a presumir de lo que tengo, ¿no? En el caso de Madrid está, además, enfrente del Congreso de los Diputados de España, con lo cual, pues, ¿por qué no? Esto es el Congreso, vamos a... Esto es el sistema de información geográfica interno nuestro con el que trabajamos todos los técnicos. Pero yo voy a ser más chulo que ella y voy a sacar más datos que ella. Y esta, aquí está la Embajada, este es el Congreso. Y voy a sacar, para empezar, la fotografía. Tengo su fotografía de fachada. Ahí veis, qué es lo que se ve la bandera aquí. Y su croquis que antes os enseñaba. Es decir, yo sé el interior como es. Tengo escrita cada una de las plantas. El sótano, planta baja, segunda... O sea, toda la información. Esto yo podría generar un fichero y verlo internamente, toda la información que tengo. Vinculada, tengo toda mi información tributaria. He quitado los titulares. Y aquí tengo descrito... Bueno, ahora falla porque, al estar en local, no tengo toda la información completa. Pero digamos que veáis que esto es un poco todo lo que tenemos y con lo que estamos trabajando y llegando. Solo, ya que esto lo he sacado todo, un remate único. Bueno, pues, que... Son dos diapositivas y termino. Bueno, aquí he puesto un poco una nube de tags que llaman, la cual vemos toda la información que tenemos en el catástrofe. O ana rústica. Pero en grande puesto, catástrofe. Es decir, quiénes somos, de dónde venimos y hasta incluso hacia dónde vamos. Y reutilización, también importante. Interoperabilidad, también importante. Con lo cual, bueno, pues, yo espero que haya sido interesante. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Paso, le cedo la palabra al señor Carlos. No sé si me escuchan. ¿Quién? ¿Atrás? ¿No? Bueno, este... Sí. Hace 42 años empecé a trabajar en una institución que se llamaba Cetenal y hace 37 hice una ponencia que se llamaba tecnología de Cetenal para establecer sistemas de información para el desarrollo. Y por aquellos años pensé que íbamos a tener éxito y me aprendí un verso del Martín Fierro que decía Atención, pido al silencio y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a contarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Desgraciadamente no puedo aplicar el verso porque el mensaje que les traigo es malo. Esto no va a ser propio para complacientes. Los mapas pueden no servir para nada, la información puede no servir para nada, la tecnología puede no servir para nada y las noticias que les traigo son malas. Este país se debate entre la inundación y la sequía y no le podemos agulpar al cambio climático en ninguna de esas caladas. Este país no necesita ni dinero, ni reformas. Necesita gobernabilidad. Y lo que les voy a plantear es la historia de mi vida, de los 42 años. Llegué hace 42 años a México, soy egresado del MIT, Madero Institute of Technology en Tamaulipas. Y en ese instituto me enseñaron que para que yo fuera ingeniero, muchos dejaron de ser ingeniero. Yo soy un hombre desesperado y era desesperado, y ahora estoy más desesperado, avergonzado, dolido estoy. Estoy dolido, porque déjenme decirle, hace 40 años hacíamos mapas de aptitud del suelo para desarrollo urbano que decían no pongas la ciudad aquí porque se va a inundar, y no le hicimos caso a esos mapas y se destruyeron. Se destruyó mucho de ese proceso y debido a eso mucha gente murió en septiembre y muere la gente más débil, la más vulnerable. Y eso a mí me avergüenza como mexicano y me duele. Quiero, primero que nada, dedicar a dos grandes compañeros de Setenal, la institución donde me formé, a Francisco Takaki y a Francisco Hansen, esta presentación. El que no está confuso es que no está pensando claramente, y la ingobernabilidad es el mayor problema de México, la que sí. No podemos culpar a nadie, debemos sentirnos avergonzados, yo me siento profundamente avergonzado. Hemos hecho mucho en donde yo he trabajado, no más en dos instituciones he trabajado, en Setenal y en CICSA. Y les voy a contar la historia rápida de las dos. Y me siento, desde luego, decir que hemos fracasado es simplificar. Hay muchas cosas buenas que se han hecho, pero estas fotos son de este mes pasado. Saqué con las manos a mi familia muerta, dele rápido, pinzón, para que no se nos depriman mucho. 45 años después del 68, la que sí. Venden niñas para trata, 40 mil pesos, y los indígenas son los más afectados. Nada de qué enorgullecerse, la que sí. Debíamos preguntarnos, Eric Fromm preguntó hace mucho tiempo, ¿es válido que tengamos que construir una sociedad enferma para tener una economía sana? Y eso es lo que hemos hecho. Hemos dejado que el Banco Mundial y el Fondo Monetario nos vendan un proyecto en el que ellos apoyan a las refresqueras, televisoras y a los bancos agiotistas. Si ustedes dejan su dinero en el banco, les dan el punto 25, pero si piden prestado, les cobran el 50, eso es 200 veces. Ni el Chapo Guzmán, que es el principal narco, gana tanto. La que sí. El desarrollo de un país, esta era la introducción de la ponencia hace 37 años, no puede ser el resultado del decreto de ninguna autoridad, sino la cristalización de la vocación de superación de la sociedad, lograda con su esfuerzo coordinado, pero la eficiencia de ese esfuerzo depende de qué tan bien se conoce la realidad de sí misma y la solidaridad humana que surge de ese conocimiento. Desde luego, solidaridad humana ya no está de moda. La canción del Banco Mundial es el que no transa, no avanza, la solidaridad estorba, no importa que otros te hayan educado, tú ve cómo mejoras tú. Pero no siempre fue así. En 1961, un ingeniero que se llamaba Juan B. Puy de la Parra planteó que teníamos que hacer un inventario de recursos porque no se podían hacer presas ni caminos ni nada si no teníamos un inventario. Este es el ingeniero. Le tomó del 61 al 68, y en 68, en junio, se iba a crear Setenal, pero el embajador americano, ya ve que se preocupan mucho por nosotros, le dijo que para qué, con imágenes de satélite se iba a hacer. Hoy no se puede hacer lo que Puy planteó, hoy. Pero se frenó, hasta que los ingenieros demostraron que no se podían hacer curvas a cinco metros o a diez. Entonces, se creó Setenal el 2 de octubre de 1968. Cuando yo entré, yo quería hacer mi tesis, irme a estudiar motores a Italia y ligar muchachos. Pero oigo, la visión del águila y la sabiduría de la serpiente, la visión del águila y la sabiduría de la serpiente. Y la fotografía aérea era la visión del águila. Y lo oí tres, cuatro veces y ya después de eso, ya no quería yo ser ingeniero mecánico, pero sí ligar muchachos. Este era el inventario, topografía, geología, dafología, uso de suelo y uso potencial. En 74 a mí me mandaron a Holanda, tengo que ir rápido porque dan 21 minutos y son 42 años, son dos años por minuto. Me tengo que saltar muchas cosas. En 74 ya no me aguantaban mis jefes y me mandaron a Holanda. Y cuando le platicé a los maestros del ITC en Holanda, esto se sonrieron o se rieron. Le dije, ¿por qué se ríe? Porque no creo. Me dijo, ya te entró la nostalgia y estás presumiendo. No, le dije, yo traje mapas. Y cuando los vieron, los holandeses me dijeron, mira, nosotros lo tenemos, pero esto es una cosa muy estructurada. Nada más les falta el catastro. Entonces, cuando regresé, le pedí al ingeniero irme al campo y me mandó a Zacatecas. El ingeniero Puig veía los mapas como una radiografía. Me dijo, mira, aquí vas a hallar pobreza porque está erosionándose este suelo y es limitado para agricultura. Acá, aquí sirve para muy limitada agricultura. Aquí para cabras. Aquí ya no para cabras, para cactus y acá ni los cactus. Nomás víboras. Yo soy del Golfo de México. Nací en Matamoros, me registraron en Veracruz y crecí en Tabasco. Cuando no hay dinero en el Golfo, comes pollo o pescado. La miseria que hay aquí, en donde alimentaban a los niños con té y si alimentas a un niño con té, el cerebro no se desarrolla, me hizo sentir que teníamos que hacer otra revolución. Y regresé con mis jefes con esa noticia, me dijeron, estás loco, pero el Che Guevara dio su muerte, tú tienes que dar tu vida. Entonces, la que sigue. Entonces, hice esta ponencia en el 77. tecnología y materiales de Etenal para establecer sistemas de información para el desarrollo. La que sigue. ¿Qué queríamos? Tener, hacer los mapas que ya estábamos haciendo, dárselos a los estados para que los estados hicieran el catastro y lo ligaran al registro público y luego todos lo usaran. Era joven, feliz e iluso. La gente muchas veces no quiere usar la información porque la información es como una lámpara y la gente quiere estar en lo oscurito a veces para diferentes fines. La que sigue. ¿Qué queríamos? ¿Qué querían, ingeniero Puig? ¿Qué queríamos todos en Setenal? Y era una religión para nosotros. Yo estaba en la carta topográfica, el ingeniero Hansen supervisaba nuestras cartas y si no estaban precisas las curvas, no las regresaba, pero sí estaban. Utilización inteligente de los recursos naturales, agua, vegetación, suelo, petróleo, minería, racionalización y controlar el crecimiento urbano sobre terrenos no aptos para agricultura y no inundables o de riesgo. Elevar los niveles de solidaridad, elevar los niveles de bienestar de la población. La que sigue. Nosotros habíamos hecho la primera revolución del siglo XX y hubo un millón o más de muertos. El tiempo ha llegado de superar los enfoques limitados. En última instancia lo que está en juego es transformarnos de una sociedad ignorante, enajenada y apática en una sociedad consciente. No es suficiente tener una economía sana si el precio es tener una sociedad enferma. Lo que sí. Sin embargo, llegaron las gentes de Banco Mundial y Fondo Monetario y dijeron que para qué hacíamos un inventario, que había que hacer downsizing, que a cuánto costaba un mapa geológico. ¿20 mil pesos o 10 mil? ¿Y cómo lo vendes a 10 pesos? No es negocio. No, las radiografías no son para hacer negocio. Esta es la radiografía del país. Hay que hacer downsizing. A mí me llevaron a una de las cuentas porque hablaba inglés y yo le dije ¡Ah, downsizing es como bajar de peso! Sí, hagamos un experimento con usted, vamos a hacer un downsizing de 1%, pero le vamos a sacar los ojos y cuatro pedazos de cerebro, de a 100 gramos cada uno. Me dijo, es usted un grosero, ¿no? Grosero es usted. Pero él tuvo éxito. Suspendimos el inventario de recursos, las cartas geológicas, edafológicas, de uso de suelo y uso potencial. Había que hacer downsizing. Esa tendencia de Banco Mundial y Fondo Monetario se replicó en muchos lugares del mundo y se desmantelaron muchas cosas. No importa si una compañía es de la iniciativa privada o si es pública, DHL es pública y es exitosa. A un país no le importa si es público o es privado, le importa que sea eficiente. Sin embargo, la tendencia globalizadora, la tendencia rapaz del Grupo de los Siete, una tendencia rapaz para apoderarse de los recursos, implica que los pueblos no tengan inventario de recursos. La que sigue. Yo no quería ser de la iniciativa privada, pero iba a ser privado de la iniciativa. Entonces, le dije a mi mujer que me mantuviera. Ella es arquitecta y trabajaba dando clases. Y creamos esta compañía en SIGSA, pero el código genético de SIGSA era setenal o es setenal. Darle forma real al material difuso, el que están hechos los sueños, es la tarea más difícil que se puede enfrentar. La que sigue. Esos son los nietos o hijos de los de SIGSA. No nada más hacíamos mapas. ¿Cuál es el código genético de SIGSA? Información para el desarrollo. ¿Nosotros qué queremos? Empleo, no subsidios. Rescatemos la dignidad. Danos empleo y no nos hagas trampa. Yo me quedé huérfano a los 10 años. No me hicieron trampa, me educaron. No me dieron nada. Estuve en el ciclón Viula. No iba el gobernador ni el presidente a llenarse del pantalón y los zapatos. Eso es demagogia, es estupidez, es hipocresía. No necesitamos a los políticos en la inundación. Y en el Viula, la solidaridad resolvía las cosas. Entonces, requeríamos empleo para tener alimentación, salud, educación, vivienda, democracia y justicia. Pero ningún pueblo puede alcanzar esto si no tiene el inventario de sus recursos naturales. Porque la riqueza que no conoces te la roban, como perdimos Texas y California. Y de los usos potenciales del suelo, porque los usos compiten. Aquí hay camarones y petróleo. Si al sacar el petróleo matas los camarones, pues tienes que hacer la cuenta. 10 pesos de petróleo menos 3 de camarones. Y luego, propiedades, valores e infraestructura. ¿De quién es la tierra? Porque nosotros sí teníamos mapas catastrales. Cuando estaban en Zahualcóyotl. Había ordenanzas. Pero después se despojó a los pueblos. Por eso se hizo, después de la guerra de la independencia, una revolución. Y nos matamos con alegría. Y Pastor Ruawix, un diputado constituyente, decía, primero debemos medir la tierra, ver si hay agua y luego dársela a los campesinos. Pero les dimos a los campesinos la tierra, lo como pudimos y dijimos, es de este cerro hasta el otro cerro. Pero los cerros no tienen punta, no son vértices. Entonces, los ejidos se traslapan y la gente se sigue matando por eso. Entonces, necesitamos el catástrofe rural, urbano, zona federal, la población y el inventario de riesgos que no eran. Esta lámina tiene 31 años. Inseguridad pública. No es nada lo que era en ese entonces. Contaminación, concentración de la riqueza, de la población, de los servicios. La que sigue. Les voy a mostrar un video rápidamente. ¿Qué ha pasado en esos 32 años? Pusimos las ciudades donde se inundan, echamos las casas en Tijuana, en Guanajuato, en León, así como si fueran palomitas y las tiráramos desde un avión. Generamos. México va a haber que rediseñarlo. Va a haber que tumbar muchas casas. Poza Rica, Olerdo, miren, tenemos un sistema de GPS que nos da 10 centímetros. Este tráiler puede navegar en tiempo real sin que tenga bronca. Pero cuando estábamos ahí, les voy a decir lo dramático de esto. Lo dramático es que las vacas se nos mueren ahogadas o de sed. Y les voy a decir, cada año tenemos la misma bronca y la vamos a seguir teniendo. Porque si querías ponerte en el lecho del río, pues ponle patitas a las casas y cómprate una lancha en lugar de un coche. Entonces, pero ¿qué vemos? ¿El agua es nuestro problema? No, el agua le da vida a todo. Toda la vida, toda la vida es el resultado del orgasmo entre el suelo y el agua. Como todos los orgasmos, debe ser despacito, no como en las películas gringas. México tiene una fortuna. Es grande, es alto y es arrugado. Estamos a 2 mil 200 metros de altura sobre el nivel del mar. Si el agua que tuviéramos, que llueve, la mandáramos no al drenaje para que se contamine, sino la mandáramos hacia Necaxa y hiciéramos las presas que hacíamos hace 60 años o 50, pero eso no es moderno para Banco Mundial, para eso no da dinero. Banco Mundial no da dinero para eso. Entonces, estos desastres son de nuestra propia creación y no hay solución fácil, no hay solución fácil. Todavía nos hicimos adictos al dinero de Banco Mundial. La que sigue, ya termine. Entonces, todavía era sonso yo, hace en el 99 hubo un ciclón y dije, no, pues es que hacen falta mapas más detallados. Entonces, zigzag ya aparece, entonces, de dos personas ya tenía 400 y dijimos, vamos a hacer los mapas de todo el país a 10 mil. Oye, pero son 100 mil. No, ya se vamos a hacerlos, ya los comprarán como licencias de uso. Y hicimos los mapas de todo el país, este país tiene todos sus mapas a 10 mil y muchísimas a 5 mil y muchos a mil. Los mapas no sirven para nada, a menos que los usemos. Bueno, pues entonces la bronca no eran mapas, la bronca era tener los mapas más el catastro y como, déle ya a la que sí, Jaime, déjenme decirles, hace como 8 años dijimos, oye, ¿por qué fracasamos? O sea, queríamos que se usara bien el suelo y el agua. Hemos hecho sistemas catastrales que multiplican el impuesto por 10 y creíamos o soñábamos que ese dinero se iba a usar para algo bueno. Si no se lo transaba el presidente, se repavimentaban calles que no necesitaban. Entonces, es que no estábamos viendo los procesos de gobierno. A este país le urgen sus registros, tenemos los registros pero como en cajas aisladas. No sabemos la zona federal marítimo terrestre, no sabemos si los gringos están poniendo el muro donde les toca, no sabemos los derechos de vías de 27 mil kilómetros de ferrocarriles que había, la que sí, pero lo podemos saber. si trabajáramos integrando como en una orquesta el catastro y el registro público en el Estado y los municipios. Pero antes de eso modificamos el artículo 115 y los municipios grandes ya no quieren a veces trabajar armónicamente con el Estado y cada quien, como decía mi jefe, hace lo que quiere o menos. Entonces, así están los datos. O sea, por ejemplo, ¿saben cuánto damos nada más de seis programas de subsidios 330 mil millones de pesos? ¿A quién se los damos? No sabemos bien. No sabemos bien a quién se los damos. Damos cosas para campo, eso sí sabemos que ya están urbanizadas. En Coahuila venden la parcela pero no el procampo, dicen. Te vendo la parcela pero el procampo me lo sigues pagando a mí. Entonces, bueno, la que sigue, tecnología local, eso es lo que queremos. Los datos están como planetas, en el espacio, no se conectan pero ahora tenemos tecnología de web services, ya no hay bronca. La que sigue, entonces podemos hacer buses, no nos falta tecnología. Pensábamos, los mapas, los buses, la business intelligence, la que sigue, la cloud, me caí de la nube en que andaba. La que sigue, Jaime. ¿Qué sí sabíamos? Que si andábamos buscando una solución y la solución tenía que partir de la sociedad, ir al municipio, ir al Estado y llegar al gobierno federal o al mismo tiempo y todas al mismo tiempo. pero a veces nuestras instituciones son como una orquesta que está en cinco pisos sin partitura y el del quinto piso, ahí están los pianos y el del piano no ha llegado porque anda de vacaciones y el otro llegó un poco alegre y este quiere tocar el rey y aquel la sandunga y aquel la quinta de Beethoven. Es difícil tocar la quinta de Beethoven así, entonces necesitamos orquestar. ¿Y cuál es la bronca? Los mapas no son la bronca, la tecnología no, 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 la bronca son los datos, hay que ir a limpiarlos, hay que quitarse el saco y desamangarse y ver que este dice, en mi casa hay una señora que nos ayuda y se llama Juanita y era gemela y su hermana se llamaba Juanita Rodríguez Pérez. La registran a Dolores Rodríguez Pérez que era la hermana y luego registran a Juanita y le dice, Juanita, ¿cómo se va a llamar esta? No, Juana. Y en los apellidos igual, entonces se llama Juana igual. Es de la vida real. En esta ciudad, en Puebla, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, 14% cuando hicimos cercana no tenían nombres las calles. Ahora, liga el catastro y el registro público, pues vas a tener que trabajar y vas a tener que hacer ciencia de datos y vas a tener que limpieza y vas a tener que hacer workflows y vas a tener que hacer procesos. No eran los SIGs y mi compañera se llama SIGSA, pero no eran los SIGs, ahí no estaba la clave, la clave estaba en los procesos de gobierno. Entonces, el ingeniero Morales y muchas de las gentes de SIGS han trabajado por años y hemos logrado más o menos integrar el estado de Morelos con municipios de Morelos y el estado de Puebla, pues, el estado de Aguascalientes estamos trabajando, pero es bien difícil y a veces no son razones tan solo técnicas sino razones políticas. Sí podemos tener sistemas multifinalitarios, hace México en 1896, hace 115 años ya hablaba de eso. La que sigue, esto es lo de la orquesta que les digo, andamos buscando una cosa que está en múltiples pisos, ¿cómo orquestamos todo como si todos fuéramos para acá? Me da un poco de pena, pero me voy a aguantar la pena. El ingeniero García Amaro, que ya falleció desgraciadamente, que fue mi maestro y era un ingeniero y filósofo, me dijo, ¿sabes por qué este país no progresa ni se hunde? No, ingeniero, no sé, porque las pendejadas son aleatorias, me dijo. Hay unas pendejadas que vienen para acá y luego llega otro para acá. Y luego, ya vamos, viene otro cabrón, porque eso me dijo. Entonces, así estamos. La que sigue, Jaime, déjenme decirles, ya vamos acercándonos al final. 42 años de fracasos. ¿Por qué fracasamos? Debe de haber una forma. Estudiemos Business Process Management, Government Process, Service Oriente de Architecture, Business Rules, estudiemos, estudiemos, estudiemos. En el TEC de Madero te decían, tú siempre, todos los días debes estudiar y una hora antes de morir debes estar estudiando. ¿Para qué, maestro? Para que en la última media hora lo enseñes y aprendes algo. Esta cosa que les voy a plantear son los 42 años, porque esto lleva como, bueno, en 41 años llegamos a esta. Aquí está la verdadera historia. Se llama Divisa 5C, está grandota y es una plataforma de optimización de procesos. Los datos, ¿ya se acabó el tiempo? Perdón, los datos tienen que estar limpios, integrables, actualizados, precisos, procesables, pertinentes, oportunos, pero no sirven para nada, a menos que los transformes en información relativa a procesos. ¿Cuál es el proceso? ¿Cobrar más impuestos? ¿Hacer planeación urbana? No pierdas de vista el proceso, esa es la pelota, no pierdas el proceso. ¿Qué proceso? Que la gente esté sana, que se produzca agricultura, que ya no tomen tanta Coca-Cola. ¿Cuál es el proceso? Porque un programa de 50 mil millones lucha contra el hambre, el hambre no es problema, el problema se llama nutrición, porque el hambre te la pueden matar con unas méndigas sabritas y una cocota. No nos interesa, el hambre es buena, te puede educar, es bueno tener hambre de cuando en cuando. La información validada a partir de datos que sean ciertos relativa a proceso inteligible, referenciable, calificada, medible, integrable. La información tampoco sirve para nada, si no la visualizan todos los actores. Queremos información de la sociedad, que demos un granito de arena, pero en el ojo correcto, inmersiva, multitemática, visiones de futuro. hasta aquí no tenemos bronca, digo, sí tenemos bronca, los datos están duros, hay que limpiarlos, es una bronca y hay que hacer información y hay que visualizarla, pero tenemos tecnología y si trabajamos duro y si entrenamos a unas, son dos mil cuatrocientos municipios por cinco, unos doce mil gentes, lo podemos hacer. aquí tenemos bronca, se necesita inteligencia colectiva y ese parámetro está grueso para los seres humanos. A mí, mi maestro me dijo, si quieres hacer algo aquí en Setenal, elimina el complejo de Topollillo, de lo dije yo primero, no importa quién lo diga, le vas a tener que dar el balón a un güey que te caiga gordo, pero se va a notar el gol, ¿me entiendes? Tú eres un recurso del país, es más, no tomes tanto vino ya porque vas a matar las pocas neuronas. Y esta es otra bronca, necesitamos inteligencia, égoles y eso está grueso en los humanos, múltiple, emocional, intelectual, creativa, libre, la que sigue, esta es una bronca. Las hormigas sí son buenas para la inteligencia colectiva, la que sigue, mis favoritas son las termitas, las termitas son ciegas y pueden construir esto, nosotros también estamos como ciegos, pero no construimos esto bonito, hacemos ciudades que se inundan, la que sigue. Y luego necesitamos sincronizar, si hay que sacar una mesa muy grande y la hago así, pues no puedo, pero si él me ayuda, a lo mejor al mismo tiempo los dos podemos. Sabiduría colectiva, salud mental a nivel social, la que sigue, sincronización, como una orquesta, Dale L. Pinson, y acción coordinada, atenta, alineada a procesos, la que sigue. Sin embargo, aunque tuviéramos la divisa, nos faltan estas cosas, nos falta una visión colectiva de futuro, ¿cómo queremos ser? Queremos que Poza Rica se siga inundando, queremos ser una sociedad en que cada uno traiga el iPhone 6, o queremos que los niños estén bien nutridos, ¿cómo queremos ser? no éramos así de feos, o sea, antes, éramos gente que buscaba que no tratar de llegar solas, sino llegar juntos, así nos educaron, no sé si nosotros ya educamos así a nuestros hijos, pero tenemos una visión colectiva de futuro, tenemos que construirla y aceptar nuestros roles y comunicarlos y colaborar, comprometernos y cumplir, no se optimiza lo que no se mide, la que sí, ¿qué es gobernabilidad? Vamos a darle más rápido, Pinzón, el proceso de toma de decisiones, déle más, hay una definición de Naciones Unidas, ¿quiénes son? El gobierno, los líderes, los grupos, pero nosotros también somos actores, déle, Pinzón, más rápido, el buen gobierno tiene que tener un consenso, una participación, el respeto al Estado de Derecho, la ley, necesitamos reformas, con las reformas que tenemos, podríamos optimizar Pemex, optimizar la producción de energía, nada más habría que sentar al director general de Pemex, al director general de CFE, al secretario de Energía y al de CNA en la misma mesa, pero no en una boda, sino en una reunión de trabajo. Estado de Derecho, hay que respetar, porque la sociedad también tiene que respetar, no es nomás que el gobierno esté fallando, está fallando, falla el presidente municipal por tranzas, porque en la última semana de su plenio da permisos para que se hagan en el pantano las casas y el próximo ya no lo cambia, porque le dan otra tajada. Entonces, sí necesitamos gobernabilidad allá, pero también necesitamos gobernabilidad nosotros y pagar nuestros impuestos. la que sigue y tener mecanismos de… déjale más, más rápido, porque si no, no… Ahora, esa falta de gobernabilidad de la misma sociedad y las autoridades, pues nos lleva a esto. Según Weber, cuando yo regresé de Zacatecas, me metí a la universidad a tratar de estudiar sociología, porque no entendía muchas cosas y mis maestros me mandaron a la universidad, a Maro, me dijo, vete a la universidad a ver si consigues una novia y te casas, porque ya no te aguanto. Y lo que decía Max Weber es que el monopolio de la violencia legítima lo tiene el Estado. Si el Estado ve que alguien está interrumpiendo el derecho de otro, se lo puede surtir legítimamente, pero una gente no puede interrumpir el paso de la ambulancia de su hijo, como pasó hace poco en Tabasco y se murió el hijo. No, eso no, no le conviene a nadie. Ahora, déjenme decirles el más grande de nuestros errores. Teníamos 27 mil kilómetros de ferrocarriles y usamos, yo soy ingeniero mecánico, el método más estúpido de gastar el petróleo. El método más estúpido de gastar el petróleo, si tú tienes un barril de petróleo y lo tienes allá abajo, para sacarlo pierdes como el 12% de energía, luego lo llevas a la refinería, ahí te quedan de los 42 galones 19 de gasolina, luego a la gasolinera, en suma, si no está muy embotellado, entre el 2,5% y el 5% mueve un coche, el 95% se pierde, si fueran coches eléctricos sería la mitad, entonces es una tontería quemar el petróleo así, deberíamos generar electricidad allá donde está el petróleo y tener coches eléctricos o trenes. ¿Por qué se pasó esto? Bueno, se los digo muy rápido, pasó eso porque en los 50 General Motors y Firestone fueron condenadas, porque es el negocio por encima del ser humano y no quiero, quiero ser muy cuidadoso, pero estamos hablando de una crisis en Europa, estamos hablando de Grecia, de España, de Italia, Italia, Portugal, en donde despojaron los bancos a las gentes de sus pensiones y a los jóvenes de la esperanza de tener un empleo, pero bueno, regreso a México, ¿tenemos crisis en el manejo de la seguridad? Sí, sí, tenemos una crisis en el manejo de la salud, ahorita ya tenemos otra crisis de cólera, en la primer crisis de cólera que tuvimos desapareció el agua potable del país, el agua potable yo tomaba de la llave y ahora hay que comprarse la Nestlé, la que sigue, y tenemos unas crisis en el manejo financiero, ahora estamos preocupados que el gobierno gringo está cerrado y que si el ceiling, ¿en nosotros qué nos importa el ceiling? Nos importa porque andamos debiendo dinero, la que sigue, las 173 empresas que manipulan la economía mundial, es un estudio de la Universidad de Zurich, no es de nosotros, son empresas grandes del tamaño del esta y hiperconectadas, esos pueden hacer que caiga el peso hoy y piden prestado en pesos y luego hacen que suba y pagan con los pesos, eso lo pueden hacer hoy, lo están haciendo hoy, la que sí, yo soy de Alcohólicos Anónimos porque mis maestros me dijeron vas a dejar de tomar, entonces me mandaron a que ya no tomara y ahí hay un principio de ingobernabilidad y aquí dice, señores de Honduras, dice, el concepto de ingobernabilidad pasar a formar parte del lenguaje político lo usaban los alcohólicos con un significado similar, reconozco que mi vida se había vuelto ingobernable, pues así se nos está haciendo ingobernable la vida en México, la que sí, tiene origen social, su casa se encuentra en que el pueblo inconforme con los problemas que lo agobian desobedece la voluntad del Estado y se lanza contra el sistema político que formula y ejecuta, lucha porque el pastel no se lo repartan solo las élites políticas sino que la mayor se orienta a satisfacer el hambre y otras necesidades y ahí eso viene de Honduras, pero en México es exactamente igual o peor, la que sí, sin embargo hay esperanza, yo sí tengo esperanza todavía, no hay nada imposible para un número suficientemente grande de inteligencias organizadas, tenemos raíces, nosotros venimos de los toltecas y de los olmecas, tenemos raíces y a los toltecas obraban como artistas y el verdadero artista todo lo saca de su corazón, obra con deleite, hace las cosas con calma, obra como tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea, arregla las cosas, las hace atildadas, hace que se ajusten como Hansen y como Takaki las hacían y como Hansen y Takaki había muchos en Setenal y hay gente que todavía está luchando y hay gente luchando en Pemex y hay gente luchando en CNA, perdón, en CNA, entonces lo que necesitamos es crear la MIA, la Mexican Intelligence Agency, Urgently, ¿ya terminamos Jaime? Ah, bueno, nosotros tenemos un proyecto en CICSA que se llama Si México va a ser pobre al menos que sea bonito, Takaki me dijo cómo se llamaban esos árboles que florean amarillo, se llamaban tabebullas, entonces pusimos un vivero y se los regalamos a los niños y hacemos que los adopten porque si se los regalamos al presidente municipal los vende, algunos, no todos, la que sigue y ahí hallamos lo del manejo del agua, así estaba el terreno, compramos unos tanques colapsables y ahorita el terreno está, no, 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 no está como está, bueno, créanme que está bien bonito el terreno. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo agradezco, muy interesantes las ponencias y yo los invitaría a que tienen alguna pregunta para nuestros ponentes, los contactaran durante el evento porque por desgracia ya el tiempo se agotó y me voy a permitir a nombre del comité organizador entregar unos presentes a nuestros ponentes y agradecerles su participación. Muchas gracias. 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 Gracias.